Titanic, una vista en 3D. El naufragio más famoso del mundo ha sido revelado como nunca antes. El primer escaneo digital del tamaño completo del Titanic, que se encuentra a 3,800 metros de profundidad del lecho marino, unos 12,500 pies de profundidad en el Atlántico, se creó utilizando mapas de agua profundo. Proporciona una vista 3D única de todo el barco y su dimensión, detalle a detalle, lo que permite verlo como si el agua se hubiese drenado o se hubiese desocupado totalmente del océano. La esperanza de este estudio y de estas pruebas es que esto arroje una vez más una luz sobre lo que realmente sucedió con el transatlántico aquella noche de 1912. El collar perdido del resto del RMS Titanic descubiertos por una empresa con serie en Witzel después de 111 años. Un collar que no se ha usado ni visto desde el hundimiento del RMS Titanic ha sido descubierto entre los restos del barco. Las imágenes recogieron un collar hecho con el diente de un megalodón, un tiburón prehistórico. Este collar tiene joyas de oro incorporadas. Como podemos ver, este estudio de 3D es importante para llegar a establecer realmente qué fue lo que sucedió aquella noche del 15 de abril de 1912 con el naufragio del Titanic. La firma Magellan, con sede en Witzel, produjo el primer escaneo digital del tamaño completo del transatlántico de pasajeros de lujo que se hundió en el océano Atlántico Norte el 15 de abril de 1912 después de impactar contra un AYAD. En el proyecto de escaneo submarino más grande de la historia, el especialista en investigación de aguas profundas utilizó dos submarinos para producir 700,000 imágenes de los restos del naufragio, de los cuales se convirtieron en un escaneo en movimiento. Las imágenes recogieron un collar hecho en dientes de megalodón, un tiburón prehistórico con joyas de oro incorporadas. Un collar juega el papel clave en la película de 1997 de James Cameron, Titanic, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Keynes Wistlow. Si bien el artefacto encontrado no es el mismo collar famoso que se creó para la película, el descubrimiento del collar de dientes de megalodón es bastante conmovedor. Richard Parkinson, CEO de Magellan, describe el hallazgo como asombroso, hermoso e impresionante. Gracias por ver el video. 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 y, 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 y,